Los visitantes a estas fiestas en Santerno Y para el 5, al gran carnaval Es por la noche y en el resto del día Vamos a tener juegos recreativos A donde está el famoso Palo Encebado Amigos de Pasaquina.net Esta es una transmisión en directo Desde San Carlos Pasaquina Transmitiendo lo que es el desfile de la carroza De Yeslip Primera reina de las fiestas patronales De este lugar Así que es un esfuerzo que estamos haciendo A través de Pasaquina.net Para llevarle lo mejor En directo desde San Carlos En la celebración de sus fiestas patronales San Carlos Contamina esta fiesta Pero con la presencia de ustedes Es un gran real En la celebración de Pasaquina.net Es la dirección de Pasaquina.net Pasaquina.net La presencia de Pasaquina.net Vamos, vamos Quiero que me permita Porque la carroza la hago de tu cita Que si nosotros ponemos para este lado Y nos hacemos para este lado Ellos vienen a la boca Y si Así que le vamos a hacer caso Alguien de personas de la disco También que me ven a ayudar En algo por acá Así que permiso Permiso Vamos a pegarlos acá Vamos integrándolos Gracias por la conclusión, así que, para ver bien lo que es la cronación de esta bella chica, así que, por favor, vamos a darme ahí un permisito. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos a ver, es para que el señor de la carroza pueda dar la vuelta. Vamos a ver, hoy, un saludo especial también para los amigos de Mario Pasaquina, USA, que se encuentran por acá, cubriendo lo que es la nota, la nota de la noche. Vamos a estar por ahí, compadre. Bien. Y, como les decía, amigos de, por ejemplo, algún personal que tenemos de la disco modelo, necesito por acá, para que me vayan a trepar la lucina arriba. Vamos, vamos. Pongámosle sabor. Vamos a ver un aplauso, un aplauso para la reina. Vamos, 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 con todo. Sí, sí, una, una. 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 Vamos, 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 vamos dando el espacio por ahí, cuidado, cuidado, que ahora creo que van a darle para atrás, lo que está detrás por ahí de la, de la carroza, lo que está detrás de la carroza, que ven apartándose porque van a hacer un viraje por ahí, para que puedan hacer lo que es la coronación. Bueno, como les decía, hoy es un día, hoy es una noche, para pasar lo que hay. Vaya, usted visitante de San Carlos, bienvenido. Esperando. Esperando que me esté pasando súper bien. Hoy por hoy, estamos por acá animando. Hoy vamos a poner la convocación con todos. ¡No! Sí, están de nuevo a la rosa, a la rosa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Fuerte navas, o sea. Uh. ¡A eta. ¡Adiós! ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oiga qué sabor! ¡El sabor de la banda! ¡Una sopa! ¡Ahora sí! ¡Que te entraen aquí, Andu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cuidado con el vagón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidadito! ¡Permisito! ¡Permisito, por favor! ¡Una escalera, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí te llega el caso de la derecha! ¡Aquí te llega el caso de la derecha! ¡Aquí te llega la derecha! ¡Vamos! ¡No, ahorita no! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un saludo! ¡Eh, llamados! ¡A la reina saliente! Bueno, llamamos a Jamie La Reina Saliente Para dar inicio A lo que es Este evento como es la coronación Bien amigos, esta es la presentación De la coronación de Yesli Primera Acá en el Transmitiéndole completamente en vivo A través de pasaquina.net Para todos nuestros amigos sancarleños Que están disfrutando especialmente allá en los Estados Unidos Así que es un esfuerzo que estamos haciendo Para llevarles este evento Completamente en vivo a través de Pasaquina.net Bueno, cuidadito Bueno, ahora sí, aquí está la Reina Saliente De nuestros festejos patronales Bueno, creo que estamos ya listos Señoras y señores Damas y caballeros Niños y niñas Todos tengan muy buenas noches En nombre del Comité de los festejos patronales Les damos la bienvenida A todos Ya que sin ustedes Esto pues no sería Una fiesta de verdad Como San Carlos Pues lo espera A todos ustedes Con los brazos abiertos Antes de iniciar Este evento Como es la coronación De nuestra nueva soberana Yesli Primera Vamos a pedirle a este hermoso público Que por favor Vamos a guardar un minuto de silencio En memoria De la abuela De una De las candidatas Como fue mi chiquitita Como es mi chiquitita Perdón Y también por todas las personas Que han sufrido Las consecuencias De la madre naturaleza Les vamos a pedir también Guardar un poquito De respeto Vamos a comenzar En este momento Con ese minuto de silencio Gracias a todos Este hermoso público Que esta noche Se ha hecho presente De veras nos sentimos Sumamente orgullosos De ser de esta comunidad Agradecerles a todos Por asistir a esta fiesta Que les tenemos preparada Ya que San Carlos de 1973 Ha llevado a cabo año con año Estos festejos patronales Agradeciéndoles a todas las personas Que vienen de diferentes comunidades Aledañas a nuestra comunidad Agradecerles grandemente Por ese esfuerzo De estar acá con nosotros Y para iniciar Vamos a A seguir con este evento Como es La coronación De Yesli I Nuestra nueva soberana Para el periodo 2011-2012 Ya que Jamie Hasta este momento Ha sido nuestra reina Y aquí en adelante Ella entrega su reinado Con orgullo Con orgullo De ser de San Carlos Lo ha representado Dignamente Gracias Jamie A tu familia A tus amistades Y a toda esta comunidad Y otras comunidades Que están acá presentes Por ser digna Reina de nuestros festejos patronales Y ahora sí Le pedimos ahí A algunos de los colaboradores Por favor Traer Primero La corona Y el cetro Para que Jamie Pues la imponga A la nueva soberana A Yesli I Señores y señores En este momento Vamos a llevar a cabo Como es La coronación De nuestra nueva soberana Yesli I En manos de la reina saliente Como es Jamie Que hasta este momento Ha sido nuestra nueva soberana Gracias Gracias Y aquí le entrego Para que usted Ponga La polvo de China La polvo de China No, como no Si Bueno Vamos a A que le entregue ella Ahorita La corona Que se la imponga Como la reina De nuestros festejos patronales Los blancos Gracias Bueno En este momento Como a todos El famoso público Está observando La coronación De nuestra nueva soberana Yesli I Bueno En este momento Pues Ha sido impuesta La corona Que la hace acreedora Como nuestra nueva soberana Y La sobra un poquito grande Ahí vamos amigos Entonces Parte de la coronación Acá De Pasaquina Démosle un fuerte aplauso A la nueva soberana Ahorita vamos a escuchar Las palabras De la reina saliente Porque esta es la primera parte Como es Impuesta la corona A la nueva soberana Y después vamos a escuchar El mensaje Que nos trae preparado La nueva soberana Ahorita vamos a escuchar La reina saliente Señoras directivas Personas que no son Con su presencia Juegan todo Como de las noches Todo tiene un final Y este día Me corresponde Entregar a mi reinado En honor a nuestro patrón Santa Y Jolomeo La esperanza La esperanza Con esta corona En su mandato Va a entregar el cetro Y impuesta la banda Bueno en este momento Ella pues va a entregar el cetro Como pues en verdad Ella entrega su reinado Y lo va a hacer pues Como ella lo hicieron El año pasado Entregándole también Ese cetro Como atrayedora A A Y es la primera Para que ella siga Haciendo la reina De San Carlos Por un periodo De un año Bueno Ha sido Dado el cetro Como lo acredita Pues La reina Entrante Como decía En mi primera Y ahora sí Ahora va a entregar Va a ponerle Lo que es La cinta Demole un fuerte aplauso Para que se oiga Fuerte Da la cruza Recuerden que San Carlos Está de fiesta Este es el motivo Por el cual Estamos reunidos En esta noche Para que celebremos juntos Nuestra fiesta patronales Nos sentimos contentos De ser parte De esta directiva Ser parte De esta comunidad Que siempre Está con los brazos abiertos Para todo El que nos visita Nuestros hermanos lejanos Bienvenidos Todas Todas las personas Que nos visitan De diferentes lugares Aledaños A nuestra querida comunidad Buen No hay Perdón Ya nos enredamos todos Acá Todas las personas 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 Recuerden que al terminar la coronación Ahí lo estamos esperando Ahí los amplios salones de la Casa Comunal Guarda la Sonora en la mitad Va a alegrar este evento Y lo esperamos todos que pasen adelante Siete horas de entrada Bueno, ya que impuso la banda Como reina en nuestros festejos patronales Les damos otro fuerte aplauso A la reina entrante y saliente Un saludo Bueno Son niñas y en verdad A mucha fuerza hacen con estar acá con nosotros Ante este hermoso público Y en verdad nos sentimos contentos Jensli Espero lo mejor y este mensaje Va para todos los jóvenes adultos No importa la edad que tenga Sino que le ponga oído Sentido a las palabras de esta hermosa niña Y con ella pues los micrófonos Para que se dirija a este hermoso público Señoras de la directiva Hermanos que nos visitan de Estados Unidos Público presente Tengan muy buenas noches Hoy que inicio mi sueño Hecho realidad Como reina en nuestros festejos patronales Dedicado a nuestro patrono San Carlos Borromeo Quiero agradecer primeramente a Dios Por cuidar mi queridísima madre A mis abuelitos A mis tíos Tíos de mano Primo que hicieron lo posible Que yo fuera la reina de esta fiesta Quiero que todos disfruten esta fiesta sanamente Y que Dios les bendiga a todos Muy buenas noches Gracias Bueno Que viva San Carlos Que viva la reina de entrante Y que viva la reina saliente también Es un bonito recuerdo Un saludo Le damos un fuerte aplauso al Cortes de Honor Nos habíamos olvidado de ellas Que también forman parte de esta hermosa carroza Pidiendo las disculpas del caso En verdad Estamos tan emocionados Acá arriba Felicitando a estas niñas Que no creí que iba a tirar Con este hermoso mensaje para todos Y nos sentimos contentos de veras La Cortes de Honor Gracias por estar acá Con nosotros Encalanando esta hermosa carroza Recuerde Aquí San Carlos Pues esperamos que se diviertan sanamente Como lo dijo la niña Pues que no haya ningún problema Porque es el mayor deseo De todos los que Les confirmamos de esta directiva de San Carlos Sí, también tenemos al frente Tenemos a unos dos niños ahí Los pasecitos Que también son parte bien importante En esta carroza Bueno, todos los que estamos acá arriba Son muy importantes Imagínense Van a estar acá Llevando este evento Es un orgullo Es un placer Es un gusto estar acá Con ustedes Sintiéndonos San Carleño Felicidades a todos Y que la disfruten Ahora sí Viene lo bueno La repartición De todo lo que tenemos acá preparado Hasta yo voy a aventar O ahí voy a comenzar Por allá Bueno, hasta ahí nomás Porque yo no soy la reina Ahora sí A divertirse todos A esperar lo lindo De lo que es Estas fiestas patronales Muy buenas noches Queremos decirles Que Radio Pasatía Ayúdense 102.9 Está presente En vivo Y en directo Bien, estas imágenes Están a ser fiestas En Pasatía City.com Y también tenemos Aquí a nuestro compañero De los vermin Que también está Pasatía .net Así es que Ustedes pueden Comunicarse Con sus Amistades Familiares En Estados Unidos Quienes pueden vernos A través de Pasatía City.com Y Pasatía .net Radio Pasatía Y un 6 102.9 Está presente Muy buenas noches Y felicidades Y felicidades A la reina Sobrana .net Muy buenas noches A todos Un placer saludarlos De todos los locutores De Radio Pasatía 16 102.9 La voz del pueblo Señoras y señores Muy buenas noches Gracias a los amigos De Pasatía Y Berse La verdad que Estas fiestas de San Carlos Han estado A algo Bastante Como se dice Con grandes Presentaciones Ahora este día Y recuerdo que mañana Los estamos esperando Y sigue la fiesta En San Carlos Y sigue la fiesta Que estamos transmitiendo Completamente El juego De San Carlos Patrocina Delebrando Las fiestas patronales De este bonito lugar En este día 13 de noviembre ...y los juegos recreativos que les hicimos preparados y escucharon. Viene el circuitillo de Cuba, la gigante de Urupa, trayéndoles todos los chambres de acá de San Carlos y sus alrededores. No sé, creo que se va a caer alguna persona sin salir en el fragón, pero es con la afinidad de que nos sentamos contentos, alegres de ser de San Carlos. No con ninguna intención de molestar a nadie, sino que simplemente nos divertamos. Bueno, muchísimas gracias a todo este hermoso público, y los esperamos. Ahí está la taquilla ya disponible para que puedan comprar su boleto. La señora Inamita estará ahí presentándole lo mejor de su música. Y gracias, y gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí tenemos parte del público agarrando prácticamente lo que es el lanzamiento de los objetos que está haciendo lo que es la reina Jessy I ¡Gracias! 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 Hola, mandale un saludo ¿A quién les va a mandar un saludo? ¿A quién? A Gemela ¿Cómo se llaman ellas? Michelle Mariela Mariela también Ahí tenemos parte de las niñas y niños de parte de lo que es el corte de honor que han desfilado por las principales calles de acá de San Carlos Pasajina Así es que un saludo muy especial para todos ustedes que están presenciando esta coronación esta celebración acá en San Carlos Pasajina compartiendo con ustedes un esfuerzo que estamos haciendo completamente en vivo desde San Carlos celebrando lo que son las fiestas patronales en honor a San Carlos Borromeo Estamos en vivo Un saludito Quieren mandar un saludo Estamos en vivo completamente para Estados Unidos En el primer momento estaremos conectados nuevamente para llevarles la música de la Sonora Dinamita Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Como que pueda ser ya fácil! Estamos compartiendo en vivo a través de Pasaquina.net ¿Qué les puedes decir a esta gente que ha podido disfrutar por primera vez en la historia en vivo? ¿Qué más les puedo decir? Que me siento satisfecho, me siento orgulloso de estar celebrando la fiesta, 38 años que queremos estar celebrando y queremos el apoyo y que nos sigan apoyando todos los años nuestros hermanos que estamos lejos de acá y nos queremos presente toda la vida. Dispuesto a celebrar, a bailar, a gozar y a estar pendiente de todo. Muy bien, gracias. Parte de la gente que ha venido desde los Estados Unidos a disfrutar de las fiestas patronales de su querido San Carlos. Está disfrutando en este mes de noviembre, específicamente en este día 3 de noviembre completamente en vivo a través de Pasaquina.net. ¡Gracias! 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 ¡Lámaname! 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 ¡Que me cruz! ¡Que me llévate mi alegría! ¡Que me crees mi cruz! ¡Que me desnudaste la vida! ¡Que me crees! ¡Que me crees que te amaba tanto! ¡Mentro para el pez de la luz! ¡Que me diverten sus ojos! ¡Liroco! 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 ¡Su mutio suército! ¡Liroco! 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 ¡Te grito, Dios mío, Dios! ¡Gracias! 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 y los caballeros van a irnos a la cita porque la luna prensa está comenzando señores y señores y desde la cita de decidir los solteros de esta luna ¡Vamos a la luna! ¡Vaya 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 luna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! 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 ¡Pum weiter re ... p esta again gund p en un bambino mencionar los locos los map ... ¡Gracias por ver! 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 Y se cae el tonelo del amor, una cosa sacando, con su carne de su poder. Y se ha trabajado, y no se espera,eb una villa desg除, todo está muriendo, si tú eresbé como al giro. No se cae la que 36, la señoría es de Perifera, 7.000 dos metros, una chica. Se se lleva a dos tetra, otro se lleva a dos tetra, este renteda. Y se lo ha ido, sí maar man jaiii. ¡Ahhh! 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 ¡Nuestra carne! ¿La tiene? ¡No! ¡Gracias! ¡Eso es el esperanza mío del choclerón! ¡Uy! ¡Mira! 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 Juntos de la verdad no se ve la competencia, alquí nos sufren se me abrigo de mucha hermana, tengo una conciencia, la familia viene y te salvo, vale como estoy chocando. Cuando se va a quedar con la tierra, no es una piedra de un policía, es un beso que me ha visto por que nunca me he puesto en los dos contigo. ¡Hala y me ha puesto en el tarifón! Le se me ha puesto a bailar en la puerta del alto mira, un juicio y me he puesto en el vino. Para que las cosas se les gusta Y si me encuentras para que la puerta me la toquí Y me toque el pinto Y la cara de pinto me va a ser rito Y me toque el pinto Y la cara de pinto me va a ser rito Y me toque el pinto Y me lo digo, me siento Y cuando el tiempo me toca Y cuando el tiempo me toca La pechilla y el bañata Y yo me estoy Y yo me estoy Y yo me estoy Me gusta el pito, me viene a mañana con el pito ¡Vamos, mami! Yo me va a seguir la ruta de los monstruos de la tierra, a ver con el pito Este lenguaje en el tuve, el caballo que pasa es el dulce conmigo ¡Vale, manzú! ¡Vale, manzú! Yo me voy a preparar la fecha de la sombrero con el pito de pito ¡Vale, manzú! ¡Vale, manzú! Yo me voy a preparar la fecha de la sombrero con el pito de pito Yo me voy a preparar la paz delante, se va a cerrar ¡Vale, manzú! ¡Vale, manzú! Yo me voy a preparar la jamaisión, yo me voy a preparar la noche Como el chile, como el chile ¡Nos vemos el chile! ¡Aquí me vamos la de afuera! ¡Aquí me siente el chile! ¡Aquí me siente el chile! ¡Aquí me siente el chile! ¡Despírate el chile, en todo el mundo! ¡Voy a decirle el chile! para todos ustedes a como nos mandamos bien baratito a dos dólares señores, a dos dólares aquí están en el control los que quieran, los que quieran, los que quieran, los que quieran no vamos a salir de la fiesta, porque esto no termina así oye, por supuesto, acaba de que la fiesta acaba de comenzar vamos a estar bailando toda la noche oye, Esteban, también es por ahí que está ahí en control que vayan por acá количество, las escuelas leían, los que quieran preguntar ¡Saludos a los terroristas españolitas! INFLATION DE Lem Pepper DIJO X4 DRU съibanidos AN additive Y Excelente recuerdo venga, es importante ¿Verdad? Ah, pero nunca Carmen, se me quedaba en la venidita, con el vito de las heredas Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a cuidarte, de ahorrarte y de ahorrarte Muy dentro de mi pecho, así ya no sabré, así ya no sabré, así ya no sabré Carmen, se me quedaba en la venidita, carnet, 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 car Carmen, mi monedita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, hoy en Nazareno, hoy en Nazareno Carmen, hoy en Nazareno, hoy en Nazareno Carmen, hoy en Nazareno, hoy en Nazareno Por la una, por la dos, por la tres Arrenda esa palma arriba Arrenda esa palma arriba Arrenda esa palma arriba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!